¡Vamos, vamos a comenzar la iglesia! ¡Agaradlo! Voy a ir. Preparad la... ¡Ey, forastero! ¡Y por detrás! ¡Detrás de ti! ¡Maldito perdo! ¡Detrás de ti! ¡Invertir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y por detrás de ti! ¡Muárete! ¡Por él! ¡Toma esta! ¡Me voy a hacer picarillas! ¡Detrás de mí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!